Atención, ya no estamos dando comienzo, estamos listos y dispuestos... ¡Largaron! ¡Largaron los karting! ¡Largaron los karting! ¡Largaron los karting! ¡Espectacular largada! ¡Espectacular largada! ¡Vemos cómo están estas maquinitas dando espectáculo a Pittsburgh! Recordemos que ellos tienen un trazado diferente al que corren las categorías de autovolismo y motociclismo en estas condiciones. Vamos a ver cómo están las acciones, vamos ahí cumpliendo la primera vuelta. El número 112 es Requena, tengo entendido, que es el piloto que está en estos momentos en la primera ubicación. Ahí ya tenemos ya cumpliendo la primera vuelta. Maximiliano Requena en estos momentos en la primera ubicación, ahí va pasando por meta. El segundo lugar para el Jatrolago, tercer lugar para el 17, para la máquina de... ¡Largaron Gonzalo Espinoza! Son los tres primeros de la categoría de los karting, acá en el circuito de Pittsburgh. Siempre en primer lugar la máquina de Maximiliano Requena. Ahí tenemos ahí el duelo por la segunda ubicación entre Alejandro Lagos y Gonzalo Espinoza. Ahí están, vemos que están en el mano a mano. ¡Ahí están! ¡Se tropearon los dos! ¡Se tropearon! ¡Amarados dos! ¡Se engancharon los dos! ¡Vamos a ver si logran volver a competencia! Ahí están en los momentos, el segundo lugar ahora lo tiene el número 8. ¡Número 8! ¡Número 8! ¡César Ruiz! ¡Ahí está el número 11! Pasa también la máquina de Maximiliano Requena y la máquina número 24 de Elías Guzmán. Estaban mirando el dedo en mano. ¡Ahí dijeron que estaban avanzados en eso! Ahí quedaron los dos pilotos que quedaron enganchados. ¡Espinoza y Lagos! ¡Espinoza y Lagos! ¡Espinoza y Lagos se quedaron allí! ¡Qué interesante! ¡Que se vea todo el coro en esta parte! Ahí cruzan la vuelta más para Maximiliano Requena en la primera ubicación. El segundo es para el número 8. El César Ruiz sería para el segundo. El tercero es el 808 de Tomás Molina. Son los tres primeros. Y el cuarto para el número 11. Para... Cristian Requena. El... Bueno, en estos momentos es el número... Número... Esa es el 20. ¡Claro! El 20 parece que eran los locos. El 54 nos vemos que ya es Alejandro Lagos. Ahí le están mostrando bandera amarilla. Parece que le tenemos... ¡Ah! Tenemos ahí una excepción. Ya lo vi. Está levantando la mano. No alcanza a ver el número para poder decirle eso. Ahora, amigos míos, la banderona de color amarillo. Ciclisita. Reconción de la mitad. Ahí está la emoción en la lucha por el auto. Las máquinas número 11 y 24. Tenemos ahí... La emoción en la lucha por la tercera ubicación. Siempre el primero. Maxi Requena. El número... El número... 111. Ya, Alejandro Lagos está recuperando posiciones. El 11 y el 24. Los pilotos. 11 para mal. Y Requena. Cristian Requena. Ahí vas a la banda con el puntero. De acá viene el segundo lugar. Que sería el número 81, yo creo. Claro. El tercero es para el 808. Para Tomás Molina. Tomás Molina. Aquí viene... Aquí está el duelo. Cuarto lugar. Aquí está. Vamos a ver cómo siguen las acciones entre el 24 y el 11. Son los pilotos que van a... Requena. Seguimos pasando abajo a él. Es el 28 creo que era, ¿no? No. Eduardo Lagos. El Lagos. Oye, mira cómo derrapa el karting del puntero. Cómo derrapa el karting de Maximiliano Requena. Que va en estos momentos en la primera ubicación. Ahí está en estos momentos. Cumpliendo una vuelta más. Las páginas de esta categoría que está pasando en estos momentos. 24 y 11 respectivamente. Que ahí está la lucha. Vemos cómo toma muy abierta la curva. Y Tomás Molina subiendo allá. Voy mientras no se termina. Precisamente. Se prepara acá en categoría Hernán. Nos vamos con la categoría Potenciano. 1.600. Ahí cumpla una vuelta más al puntero. 7 en primer lugar. Requena. Requena, 7 en primer lugar. El segundo es para el 81. El tercero en el 808. Requena, 7 en primer lugar. El segundo es para el 81. Para César Ruiz. El tercero para... Tomás Molina. Esos son los tres porteros de la competencia. Alejandro Lago ya está subiendo de posiciones. Ya está en la quinta ubicación. Siempre vienen ahí a dos. Está haciendo un trabajo realmente de noche muy fácil. Y ahí estamos. Ganador, 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 ganador. Ganó, 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 ganó. Maximiliano Requena. Maximiliano Requena. Maximiliano Requena. Maximiliano Requena. Maximiliano Requena con el 1. En la primera banda del carter. Segundo lugar para el 81. Para César Ruiz. Tercero en el 808. Para Tomás Molina. Estamos contigo. Estamos en mi parque. Este sería el cuarto. El número 11 para... Cristian Requena. Y el quinto para Alejandro Lagos. Cristian, Cristian. Ambos tienen el mismo número. Todo está sobre Requena. Máximo. Y también lo tiene Cristian. Ahí estamos. Fighting. Vamos.